Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando. El día de hoy vengo a presumirles, a presumirles que fui al concierto de Polimarch. Traigo la camiseta bien puesta y también está conmigo mi co-conductor Jorge Domínguez. Jorge, bienvenido al programa de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Fanny? Sí fuiste, tuviste la oportunidad de conocer este equipo de sonido, el faraónico Polimarch, este fin de semana presentando su producción. ¿Qué te pareció? O sea, tú eres una nueva generación, evidentemente. Te comento que Polimarch empezó en los años 70. 80, yo ni nacía y Polimarch ya era Polimarch. Sí, empieza Apolinar y Mari, Mari son hermanos originarios de Oaxaca y empiezan en los años 70, bajo un esquema de sonido casero. Sus primeras presentaciones son allá por Tlatelolco y un amigo, un amigo de Apolinar, le dice, oye, pues tienes un muy buen equipo, deja de lado la música tropical. Y mira, yo tengo esta música, que era música en inglés, y comienzan a hacer algunas ideas. Modificaciones, mezclas. Mezclas y algunas presentaciones. Mira, no le llamamos tocadas, te voy a decir, porque los grupos son los que tocan. Entonces, aquí es la presentación de los equipos de sonido para reproducir música, sobre todo en discos de vinil, para esa época discos de vinil. Y llegan a tener tanto auge en la zona, que de plano la delegación Cuauhtémoc les dice, ¿sabes qué? Prohibido hacer sonideros. Entonces, se presentan en otros lados y hay tal revuelo para presentarse con ellos, que de manera definitiva, pues la delegación Cuauhtémoc le dice, ¿sabes qué? Regrésate. Y ahí empieza, así empieza la gran historia de este equipo de sonido de dos hermanos de origen de nuestra hermana República de Oaxaca. Hermana República de Oaxaca, saludos a todos los que nos ven desde Zipolité, desde todas las playas, las 39 playas hermosas de de Oaxaca. De Oaxaca, allá en Santa María, Huatulco. Bueno, y entonces te comento, viene, viene Polimars, empieza a generarse una cultura de los equipos de sonido. La cultura de los equipos de sonido en nuestro país lo inicia el sonido La Changa, originario de Tepito, muy muy importante. Que también ya también trajimos la sudadera de La Changa, también bien puesta. Un gran amigo. Entonces, de ahí ya comienza, comienza Polimars y evidentemente surgen a la par y alrededor, insisto, a la par y alrededor, otros equipos de sonido y se va armando la cultura de las discotecas móviles en nuestro país. Oye, ¿y cómo empieza el ballet de Polimars? Porque a mí me sorprendió la coreografía, sacaron a la Divine. Ah, espérame, este es otro. Siempre, al igual que en otros conciertos, hay quien abre los espectáculos. Fue hoy un equipo de sonido también interesante, Fahrenheit, y presentó su espectáculo con Divine, con Sylvester, con algunos exponentes de la música disco y de la música High Energy. ¿Por qué? Porque este acto fue un acto especial de High Energy para que Polimars presentara su nuevo equipo. Entonces, tú tuviste la oportunidad de ver dos espectáculos. Pero, Fanny, más o menos te conté la historia. También hay otros equipos muy importantes. Está Sunset, está Patrick Miller también. Están otros equipos bastante interesantes. Pero bueno, Polimars es quien marca la línea definitivamente sin menospreciar, sin ofender a ninguno. La familia, la familia Silva, siempre innovando, siempre al frente, siempre con la gente a nivel de expectativas de espectáculo. Dime, a ver, te voy a preguntar por parte. Yo creo que es anonadada por toda la diversidad de gente que va. O sea, no es como un grupo selecto o que todos sean de una misma corriente o un mismo movimiento. No, es que hay gente muy diversa de muchas clases sociales. Y la verdad es que es increíble cómo todos se respetan y cómo todos hacen un ambiente increíble, fabuloso. Se hacían ruedas de baile y podías entrar, obvio, con orden, con cierto orden. Había como un entendimiento entre miradas, quién va, este, y todos aquí alrededor bailando. Hay retas. Y hay retas de baile. O sea, ahí vimos a Morticia, vimos a... Si nos apoyan en cabina para ir poniendo algunos videos sin sonido, pero sí ponerlos. Unos videos sin sonido en lo que vamos platicando. Mira, mira nada más el Apache. Ah, había un Apache. Me encantó. Había mucha gente disfrazada. Eso, eso quiere decir que la gente se deja vivir con gusto esta experiencia de baile. Había gente que iba vestida de egipcios. Es que espera, no, es que no, no, no nos disfrazamos. Espérame. Son nuestros personajes. Son sus personajes. O sea, eso es lo que somos. El Apache es el Apache. Velo, es un amigo de años que lo conozco, de saludos, por cierto. Había también un chavo que traía unas cintas así bien sexual, bien... Pues eran como amarres así. Bien Frankie Gusto Hollywood. Sí, ándale. Impresionante. Por favor, si nos abrazamos y los saludamos. Mira nada más, ahí se le movió el zapatito y está arreglando el zapatito, pero vean a nuestro queridísimo amigo. Ese es el ambiente. Aquí está, ahí está una amiga conocida, vean. Ahí estoy yo con mi playera toda metálica rosa, bien rosa. Sí, o sea, cada quien baila como quiere. Ahí está, mira, el Rulas, ahí está el Rulas. El Trujas. Ah, el Trujas, ¿por qué? ¿Por qué es Trujano? Ahí está la Fresita del Barrio haciendo ejercicio. Ahí está esta niña Fernanda. Ahí hay una... Ah, mira, pues ese es el espectáculo que tuvimos la oportunidad de ver del equipo Fahrenheit, el ballet Fahrenheit. Muy, muy buen espectáculo. Y esto fue a partir de las ocho de la noche a las once. A las once abrió pista el impresionante equipo de Polymarch. Entonces, pero yo quería preguntar, ahora sí permíteme preguntarte, a ver, el lugar. El lugar estaba súper limpio y súper bien estructurado porque, pues, la mayor parte, el 80% del lugar es pista de baile, pues, por la música, obviamente. Ya después, después de las doce, una de la mañana, pues, la verdad es que uno sí se cansa de bailar high energy. Yo fui de las primeras que fue dejando la pista y lo que hice fue subirme a los asientos, o sea, donde están las gradas. Y la verdad es que me malentendieron muchos de mis acompañantes amigos porque yo, de plano, me jetié, me dormí horriblemente ahí. Estaba Polymarch y estaba la música súper fuerte y yo bien dormida. Pero es que la verdad es que bailé tanto desde las ocho de la noche que llegué hasta las doce que, la verdad, terminé extenuada y disfruté. O sea, dije, me voy a sentar, voy a descansar tantito a mis pies y me quedé profundamente dormida, cabecé y ya me dijeron, ¿qué onda? O sea, ¿cómo le hiciste? Miren, ahí está. Ahí está la fresita del barrio bailando. O sea, si ustedes se dan cuenta alrededor, cada quien en su mundo. Mucho respeto, mucha diversidad en cuanto a ropa, vestuarios, formas de bailar, formas de ser. Pero me gustó mucho. O sea, la verdad es que yo sí volvería a ir a un evento de Polymarch. El ambiente que se genera es un ambiente muy padre, muy ochentero, muy de disco, muy de de, ah, estás bailando, sacaste un buen paso, a ver, lo voy a imitar. Y te digo, las ruedas de baile son como lo más atractivo porque tanto si no gustas de bailar como si gustas nada más de ver, pues puedes irte dando una vuelta en todas las rueditas e ir viendo qué tipo de pasos sacan. Y la verdad es que es muy divertido. Pues mira, qué bueno que te gustó. Es una buena experiencia para ustedes. Siempre las expectativas están abiertas a conocer algo distinto, algo novedoso. Oye, Jorge, yo te quería preguntar qué pasa cuando vas a ese tipo de conciertos, puede ser de Polymarch, de cualquier otro artista, y sales con un hambre feroz y dices, ya no hay nada abierto a estas horas. ¿A dónde te irías? ¿A qué lugar te irías a comer, a echar un chocolatín, un cafecito? Bueno, fíjate, depende con quién vayas, ¿no? Depende con quién vayas. Si vas con tu grupo de cuates y todo eso, bueno, pues te vas a echar unos tacos. Definitivamente, la Ciudad de México tiene tacos y tortas 24 horas abiertos, que son maravillosos unos más que otros, pero todos valen la pena. Ya si vas con la idea de que de verdad tengo hambre, bueno, pues si tengo hambre. Y tu chica con la que vas te dice, ay, tacos, no, o sea, otra cosa. Fíjate que hay una cafetería que se llama Cafetería Vicos, que está muy tranquila, con mucho control, en un gran hotel de la Ciudad de México, para poder relajarte después de todo el impacto de bailar toda la noche, por lo menos cinco o seis horas. Esta cafetería Vicos se encuentra en el hotel... Riazort, que está sobre viaducto, dirección, pues, Zaragoza, dirección... Sí, hacia Zaragoza, sobre viaducto, Miguel Alemán, hacia Zaragoza, pasando el eje 3. Ahí van a encontrar una calidad impresionante del lugar, porque al final el lugar es muy bonito. Otra, la tranquilidad de poder estar en una cafetería a cualquier hora de la noche y disfrutar básicamente toda la casa. Un servicio, la verdad, es que excelente y una carta bastante amplia para alimentos y degustar. La verdad es que muy, muy apaciblemente, pues, una cena. Insisto, no es bar, es cafetería. Es cafetería. No, 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 no es bar, no es antro, no es nada. Es una cafetería para que después de la fiesta... No, no, no es para el after ni nada de ese tipo de cosas. Es para estar tranquilo, para poder relajarte tomándote un buen café, un buen té, y si quieres una buena cena, también, desde luego. Pero va de nuevo, ¿eh? No es... Antro, ni es after. No es antro. Es una cafetería en donde vas a disfrutar el haber disfrutado. Claro. Y bueno, pues también les quiero recomendar una obra de teatro a la cual fui el pasado viernes y la verdad me encantó, me reía carcajadas. No acababa de tomar aire cuando otra vez me volví a reír. Y está, pues, conformada por grandes, grandes cómicos de, pues, de ya muchos años. Está, se llama ¿Por qué las queremos tanto? Se está presentando en el nuevo teatro Versalles, que está muy cerquita de Reforma, sobre la calle Versalles. Está en esta puesta en escena, sale Luis de Alba, Benito Castro... Alejandro Suárez. Alejandro Suárez. Pues tienen que verla, porque si yo se las explico, es como que pierde el chiste. Yo no soy tan chistosa, yo no me río de mí misma. A veces sí, pero está muy buena. Queridos amigos de Explorando Ando, pues este fue el programa de esta semana. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Ya saben, en Instagram estoy como arroba wowfanny. En Facebook como Estefania Franco, la fresita del barrio. Y Jorge, Jorge tiene su programa de vinil 70 todos los lunes de 7 a 8. Hoy vamos a tener invitado especial, así que no se lo pierdan por Promo Estéreo. Nos vemos hasta la próxima semana.